Amparo Pérez, directora de Tránsito y Transporte en Barranca Bermeja, indicó que los diálogos con el gremio de mototaxistas se han mantenido y que el proceso de inclusión laboral es lento pero seguro. Puedes hacerle el llamado a los transportadores informales, ellos saben que nos hemos estado reuniendo con ellos continuamente, que están siendo escuchados, que hay un proceso de desmonte gradual, que en este momento la administración está comprometida con esa actividad de que ellos puedan accesar a un empleo. Pese a los disturbios y protestas, la dirección de tránsito anunció que los operativos seguirán en el marco del respeto de las diferentes partes. La verdad es que sí se han incrementado los operativos para todos, no solamente para el transporte informal o el transporte ilegal, pero es nuestro deber hacer ese control, en eso vamos a seguir ejerciéndolo, pero por otra parte también decirle a los transportadores informales que también los agentes de tránsito han recibido agresión. Hace más o menos 15 días uno de los agentes temporales que entró fue agredido con un motociclista, entonces también decirles que también deben asumir una posición respetuosa, así como también se espera que los agentes de tránsito, y deben hacerlo, respetarlos a todas las personas. Actualmente 853 personas fueron registradas durante un censo realizado por la alcaldía, 495 cumplieron con los criterios de territorialidad incluidos en el acuerdo 005 de 2008, es decir, que nacieron en el puerto petrolero y su cédula fue expedida en este municipio, a los cuales se les dará prioridad en los proyectos de empleo. ¿Viste el perrito? ¿Viste? ¿Viste? Gracias.